El 10 de diciembre de 2020, un día después de la derrota como local en el partido de ida contra Coquimbo Unido, el entrenador Amaranto Peria del Tiburón habló con Carlos Antonio Vélez en el programa Planeta Fútbol de la emisora Antena 2. La entrevista, que duró poco más de 15 minutos, sirvió para que el DT explicara cómo y desde cuándo cree que ocurrió el masivo contagio en el equipo barranquillero, que terminó afectándolo a él. Carlos Antonio Vélez. El mismo que dijo que James Rodríguez juega en el Jaguars de Inglaterra habló de los inconvenientes que ha tenido el Junior en los últimos días, ya que se ha visto afectado por elevado número de jugadores contagiados también celebró el regreso de Hernán Darío Gómez al fútbol colombiano como técnico del Independiente en Medellín. Sin embargo, el director de Planeta Fútbol aseguró que el estratega paisano estuvo en la baraja de candidatos para reemplazar a Carlos Queiroz en la selección Colombia. No nos hicieron pruebas antes del partido con América, dijo Amarantoperia. Amarantoperia dio duras declaraciones en cuanto a los protocolos de bioseguridad de Di mayor que se llevan a cabo en la liga Red Play. ¿Y cuándo comenzó eso? Bueno, yo básicamente entre la vuelta de Chile y la llegada a Cali fueron esos tres días donde empezamos a sentir los síntomas, varios de nosotros, y fue donde nos empezamos a preocupar. ¿Pero ustedes jugaron el partido el 0-0 ya con síntomas? Nosotros ya teníamos, o sea, algunos de nosotros ya teníamos ya algunos síntomas. Correcto. ¿Pero los exámenes habían estado negativos o qué? Me parece que los exámenes los practicamos nosotros el día lunes que llegamos a Barranquilla y fue donde salieron los positivos. Pero a ver, después del partido contra Calera, antes de jugar contra América, ¿ustedes no tuvieron un chequeo de los que exige el protocolo de mayor? Sí, nosotros 72 horas antes de viajar, inclusive, nos tocó hacernos los exámenes, las pruebas, todos arrojaron negativos, nosotros fuimos a Chile siendo todos negativos. Y las siguientes pruebas después del día lunes, después de América, es cuando aparecen los positivos. O sea que para el campeonato local ustedes no hicieron pruebas después del partido en Chile. Sí, la hicimos el día, no, para el campeonato local no se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas antes de irse. No se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas. No se hicieron pruebas News to the 追fías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!